Muy buenas a todos, aquí David Beniti y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO En un par de días tenemos el evento Día de Eclosiones de Riolu Y yo en el día de hoy os traigo 5 consejos, 5 tips Que creo que pues os van a venir muy bien para que os vaya mejor en este Día de Eclosiones de Riolu Son consejos que obviamente no van a romper el juego No es algo que digas, wow David, te acabas de inventar una cosa increíble Pero a veces son cosas que se nos pueden olvidar, pequeños detallitos que nos pueden ir Pueden hacer que nuestro evento vaya un poquito mejor Y si sumamos un poquito, un poquito, un poquito con cada consejito al final Tenemos muchas más probabilidades de conseguir más Riolus y de conseguir Riolu Shiny Así que vamos primero a recordar que es este evento Día de Eclosiones de Riolu Primera vez en Pokémon GO que tenemos un Día de Eclosiones, así podríamos decir Porque habíamos tenido otros días de huevos pero eran con Community Day que a más a más salían de huevo Etcétera, etcétera, así que creo que es como la primera vez que tenemos realmente este evento Al menos que yo recuerde Empieza este sábado y acaba este sábado 22 Y es horario de Community Day de 2 de la tarde a 5 de la tarde No me preguntéis por qué el horario es este, yo no tengo ni idea Y por qué lo hacen en pleno julio que estamos muertos de calor de 2 a 5 Para salir a la calle a abrir huevo Pero bueno, Niantic y sus ideas, ¿vale? Pero bueno, lo importante, Riolu es el Pokémon destacado Y tienes mayor probabilidad de sacar Riolu en huevos de 2 Esto quiere decir que no solo te va a salir Riolu No sabemos qué otros Pokémon te van a salir Pero Riolu no va a ser el único, así que No creas que todo van a ser Riolus Pero esperemos que salga mucho Riolu Y mayor probabilidad de que salga Shiny ¿Qué tan alta está la probabilidad? Nos estarán engañando y luego no saldrán Shinies Bueno, ya veremos Aquí tenéis el Shiny de Riolu precioso de la enfocacia de Miko Pero vamos a ver qué trae este evento Aparte de ese Riolu, los bonus Mayor probabilidad de que salga Riolu de huevos y de que salga Shiny Doble de polvo estelar Y conseguirás más huevos de 2 en Pokeparadas Importante que pone solo Pokeparadas Luego también hay investigaciones de campo Que te darán caramelos, polvo estelar, vallas, Super Bowl, experiencia, etcétera, etcétera Y una investigación temporal que te va a dar una incubadora rápida Al menos te regalan esa incubadora Aparte de la gratuita que tienes siempre ¿Vale? Entonces, David, ¿qué tips, qué truquitos nos aconsejas? El primero más evidente, más tonto podríamos decir Es si el evento empieza a las 2 de este sábado Antes de las 2, antes de que empiece el evento Obviamente, primer tip No puedes tener ningún huevo Tienes que estar a cero huevitas Tienes que haber eclosionado todos tus huevos A menos si vas a abrir tandas de 9 Si vas a abrir huevos de 1 en 1 Pues tienes que tener un hueco al menos O intenta tener 2 ¿Vale? Para esto Con la infinita se puede hacer Puedes tener 9 sitios Mira, de hecho, aunque vayáis de 1 en 1 Tenéis que abrir 9 huevos durante los días que podéis ahora Lo que tenéis que hacer es ir incubando de 1 en 1 Y no girar paradas Estar un par de días sin girar Pokeparadas ¿Vale? Así no os van a dar huevos Y vais abriendo esos huevitos para estar limpios antes de esto Porque aunque tú durante el evento del Riolu No te dé tiempo a abrir los 9 Si tú coges, giras esas Pokeparadas Y tienes 9 huevos del evento Luego cuando acabe el evento Sigues teniendo esa mayor probabilidad De que salga Riolu Y de que sea Shiny Porque una vez que tú coges el huevo Ya se sabe lo que es No lo veis porque está ahí dentro del huevete Pero ya está ese huevo de evento Ese huevo ya es de evento Aunque lo abras más tarde Entonces es muy importante Aunque parezca una mentira este tip Para no perder luego esas 3 horas Y durante esas 3 horas Ya empiezas full Ya empiezas a saco ¿Vale? Segundo tip que también puede parecer Eh... Un poquito... Vale, pues un poquito simple Pero hablando de... De tener el sitio libre Si vais a abrir huevos de... De 9 en 9 Si vais a hacer tandas rápidas A abrir huevos Fijaros cuando estéis cerca ¿Vale? De abrir los huevos Si estáis a 200-300 metros Y no os pongáis a girar Pokeparadas Todo el rato Porque a mí a veces me ha pasado Estas... Y yo decidí dejar de hacer eso ¿Vale? Pero eso os doy el consejito Imaginaos también que vivís en un pueblo Con pocas Pokeparadas Si tenéis todas las paradas giradas Y justo si os abren todos los huevos Tendéis que esperar 5 minutos A que se abran las Pokeparadas Y parece ir desbarada No va de 5 minutos Bueno 5 minutos en un evento Que son solo 3 horas Si te pasa 3-4 veces Has perdido 20 minutos Perder 20 minutos de 3 horas Es mucho tiempo Te puede abrir Puede salir una tanda más O si vas modo free to play Puedes abrir un huevo O dos huevos más Eh... Con la... Con la infinita ¿Vale? Entonces sí es importante Que unos 200-300 Máximo 400 metros Antes de que se te abran los huevos No te pongas a girar Pokeparadas Espérate Y una vez que se te abran los huevos Tienes ahí todas las giradas Todas las paradas Disponibles para girar Y otro consejo Que va dentro de este Es que para poder Abrir huevos Para poder poner a incubar los huevos Tienes que tener espacio de Pokemons ¿Vale? Importante esto también Porque a veces la gente Está llena de Pokemons Y luego no le dan huevos las paradas O no puede ponerse a incubar Porque está lleno Intentar tener 50-100 espacios Disponibles Antes del Community Day También 50-100 espacios Antes del Community Day ¿Vale? Repasemos Espacio de huevos libre 50 espacios al menos De Pokemons Y no girar Pokeparadas Una vez haya empezado el evento Si estás lleno de huevetes Y si están a punto de abrirse Más consejitos Teniendo en cuenta Los bonus Del evento Si Por suerte Vas a gastarte dinero En incubadoras Y vas a abrir Tandas de 9-8 huevos Acuérdate que hay Doble de polvo estelar Al eclusionar huevitos Así que Tercer tip ¿Vale? Tírate trozo estrella 100-200 metros Antes de que se abra Esa tanda de huevos Tírate trozo estrella Porque probablemente En esa media hora Que dura el trozo estrella Abrirás la primera tanda Rápido Y en la otra media hora Te da tiempo A cogerte otra tanda Y hacerte Si vas con rápida Sobre todo Un kilómetro y poco Te da tiempo A hacerlo media hora ¿Vale? Yo creo que hago Unos 2 kilómetros y medio 3 kilómetros Cada hora Pues te da tiempo A hacerlo Y aprovechas bien El trocito estrella Esto obviamente Este tip obviamente No vale para los free to play ¿Vale? Es un consejo poco más Para la gente que gasta dinero Pero acordaros de Si vais a gastar Hacerlo bien No tiréis trozos estrellas Por tirar O si vais modo free to play Y vais a gastar en este evento Lo que habéis ahorrado Gastarlo bien Gastar la conciencia ¿Vale? Más tips Algo que también me parece Un poquito tonto Pero guardad los riolus No los tiréis Por favor No tiréis los riolus Guardad por eso los espacios Guardad todos los riolus Que os salgan de huevo Porque es un Pokémon Que sale muy muy poco Y es muy importante Guardar esos riolus Para intercambiar Ya sea para ganar caramelos Para ganar caramelos XL O para intentar sacar Un buen Riolu Barria Lucario Mediante los intercambios ¿Vale? Así que intentar guardar Los riolus Obviamente Sé que es una tontería Pero a veces la gente Se le va a dar ¿Vale? Entonces intentar guardar Los riolus Y último tip Que esto No sé si va a pasar O no Pero a mí me da Un poquito de miedo ¿Vale? A mí esto me da Un poquito de miedo Y es que Fijaros lo que pone La infografía Conseguirás Más huevos de dos De las Pokeparadas Pokeparadas Y si vamos Un momento A lo que es La información oficial Del evento ¿Vale? ¿Dónde está? Conseguirás Más huevos En las Pokeparadas Pokeparadas Los gimnasios Te dice girar El fotodisco Del gimnasio El gimnasio No es una Pokeparada Es un gimnasio ¿Qué quiero decir Con esto? No giréis Por si acaso ¿Vale? No sé si es verdad O mentira Esto es teoría mía Pero poniendo Pokeparada Ya que pone Pokeparada ¿Vale? Es Puede ser Es una probabilidad De que Solo te de esos Huevos de dos En las Pokeparadas Y si giras Un gimnasio A lo mejor Te dan huevos de diez Huevos de cinco No te dan huevos Que sean del evento De Riolo Así que yo Yo por si acaso No voy a girar Fotodiscos De gimnasios A lo mejor luego Mañana Primera hora Ya cuando empiece El evento En otras partes del mundo Vemos que si sale El huevo de Riolo De los gimnasios Pero a día de hoy Antes de que haya empezado El evento Yo último tip Quinto consejito Yo no voy a girar Gimnasios Voy a girar solo Pokeparadas No me voy a arriesgar A que me den Un huevo De diez kilómetros No gracias No gracias Eso no va a suceder ¿Vale? Así que Muchísima suerte En este evento Antes de terminar Aprovecho Y vamos a hablar De una última cosa Y es Para más Pay to win Para los que tengan La Pokémon GO La Pokémon GO Plus Plus ¿Vale? Que sepáis Lo que te van a dar De recompensa En la primera fase Te dan un Comala Y un Snorlax Con sombrerito Y ya sabemos Lo que te van a dar También En la fase 2 Te van Otros cuatro Snorlax Más Con sombrerito Así que Bastante Nice Que te den Tantos Snorlax Con sombrerito Porque así Puedes Regalar ¿No? A tus amigos Que no tengan Tal vez esto O Lo que sea O tienes más opciones De buscar El Shiny Con sombrero Así que Otra buena noticia Gente Hasta aquí este vídeo De los cinco Tips Consejitos Para el día de Eclasiones de Riolo Espero que os ayuden Espero que os vaya bien Yo obviamente Grabaré vídeo Jugando ese día Dándole mucha mucha caña Y otra cosa más Esperemos que nos pongan Un buen pack de incubadoras De momento No nos han puesto Ningún buen pack de incubadoras Desde que anunciaron Este evento Niantic ¿A qué estás esperando? ¿Me quieres poner ya Un buen pack de incubadoras Por favor? ¿Me quieres poner ya Un buen pack de incubadoras? Que lo quiero comprar Para poder jugar esto Dejar ese like Suscribiros Y activar la campanita Para más Y nos vemos En el próximo Vídeo